cinco. Bien, señores, vamos, vamos a continuar con los comentarios, pero estamos haciendo contacto, ya Eury Cabral localizó a Chanelle, el director del Servicio Nacional de Salud, y él va a hablar con nosotros casi inmediatamente, ojalá que podamos localizarlo. Eury, me dicen. Sí. Lamentablemente el propio gobernador de la Policía Guarante está en una situación delicada. Murió su esposa, él está en una situación delicada, que hay otros parientes que están muy delicados, y parientes de la excandidata a la alcaldía, de Miledis. ¿De Miledis también? Sí, sí, sí. Wow. Está en una situación delicada. Hay que ver. La situación del propio gobernador. Es muy. Bueno, tú sabes que ayer murió uno de los asistentes de 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 actual alcalde, Alex, uno de los asistentes cercanos. Sí. O sea, que parece ser que todas las autoridades no sabemos si fruto de las elecciones o fruto de otras cosas, pero evidentemente que todo lo que tiene el sector político importante en Macorís, o está afectado, tiene alguien cercano afectado. En el caso de Chanel, acabo de conversar con Chanel hace un momentito, ya la productora Lea está haciendo contacto con él para él inmediatamente va a la situación, enfrentarle y darle solución, me dijo. Están en eso. O sea, en un momentito tenemos comunicación ya para el programa con Chanel directamente. Bueno, entonces, Marilena, vamos a ver en lo que nos llega a Chanel ahí, que entramos con él desde que lo tengamos disponible, desde que nos informen que está. Adelante, Marilena. Perfecto, Julio. Muy buen día. Hola Eury. Hola a todos. Y Eury, me avisas desde que Chanel esté disponible para interrumpir mi comentario, porque tenemos que darles respuesta a esta situación de Santa. Hoy es viernes, el cuerpo no lo siente, pero nosotros podemos darle instrucciones a nuestro cuerpo. Querido cuerpo, sé paciente, esto es provisional, vamos a posponer el gozo, la salida, el compartir con los amigos, para poder garantizar la vida, la salud y la permanencia de nuestros seres queridos. Esto es transitorio, pero como dijo el ministro Gustavo Montalvo, no podemos bajar la guardia. Y esto es vital. Recordamos que el Poder Ejecutivo solicitó una extensión por 25 días más del estado de excepción. Envió una carta al presidente en funciones del Senado, el senador Aristides Victoria Yepp, ustedes saben, y lo dijo Julio, que el presidente, Reinaldo Pared, tiene una situación de salud, informó que estaba de regreso en el país, y que el próximo lunes comienza su tratamiento. Entonces, la extensión del periodo de excepción, de emergencia, ya fue solicitado por el Poder Ejecutivo, al igual que se extendió por 15 días más la cuarentena. ¿Cuál es la situación a nivel mundial? Tenemos más de un millón confirmados. Y preferimos decir más porque, como dijo Julio ayer, uno busca las informaciones ahora, pero en el momento de darlas, 10 minutos después, ya eso va cambiando y va subiendo. O sea, más de un millón de afectados, más de 54.000 muertes, más de 200.000 personas recuperadas, y la noticia no tan buena es que la tasa de mortalidad aumentó. Ustedes recuerdan que se mantenía cerca de un 4%, ahora está en cerca de un 5.26%. No podemos bajar la guardia, dijo el ministro Gustavo Montalvo ayer. Y por eso hay que estar muy atento a las irresponsabilidades de ciertas personas, que esto nos puede afectar a todos. Estuve hablando con Andrés Martínez. Ustedes saben que están haciendo un extraordinario trabajo, el equipo de 5 a 7, como siempre y como lo hacemos todos, pero se están turnando. Humberto Paniagua y Andrés Martínez y Mario, que está en la parte técnica, en los controles, van presencialmente. Humberto va un día por razones de seguridad y otro día va Andrés. Y con el resto del equipo hacen contacto a nivel telefónico. Así garantizan como siempre un programa, este segmento del Sol de la Mañana, de 5 a 7, de calidad. Y Andrés Martínez me llamó y me manifestó una preocupación que es muy válida, y por eso la comparto con ustedes, y es la venta de mascarillas en las esquinas de nuestra ciudad. Yo le dije, ¿dónde viste esto? Porque yo no he salido. Él por razones de trabajo sí sale. Le dije, mencióname, argumentame eso, dame datos concretos. Duarte con Pedro Livio, Duarte con México, Delgado con 27, en Villas Agrícolas y en la zona oriental también les reportó una doctora. Con la gravedad, primero, no se sabe el control de calidad en la elaboración de esas mascarillas y en la etapa de la comercialización. Pero ustedes saben lo peor, que él vio personas probándose la mascarilla. No, esta me queda muy ancha, la devuelvo, prefiero esta. O sea, imagínense la fuente de contagio. Sé que hay que proteger a los vendedores ambulantes, a los que se ganan el sustento vendiendo diferentes artículos en las esquinas, pero no podemos ser una fuente de mayor contagio. Así que atención a estos vendedores ambulantes de mascarillas elaboradas sin uno conocer el control de calidad y que pueden provocar más contagios por este sistema de que se lo están probando la gente. Y gracias Andrés Martínez por reportarme esto. Por otro lado, el Procurador General de la República, y apoyamos esto, instruyó a los fiscales de las diferentes jurisdicciones para que estos a la vez informen a los miembros de la Policía Nacional que pueden mandar al Ministerio Público porque pueden ser procesados judicialmente aquellas personas que violen el toque de queda. Y él sugiere trabajo comunitario, él sugiere que sean enviados a recoger la basura. Esto debe hacerse. Y él amplía y dice que pueden ser procesados en el caso de gravedad, se incurren en los llamados delitos de rebelión, actos de resistencia o de violencia ejercidas contra empleados, funcionarios, miembros de la policía. Este nivel de irresponsabilidad se ve no solamente aquí en el país, a nivel mundial. Oigan este caso, hace dos semanas, a propósito del llamado Spring Break, como las vacaciones de primavera, en Estados Unidos, un grupo de estudiantes de la Universidad de Texas, decidió alquilar un avión e irse de vacaciones, señores, en plena crisis de esta pandemia, irse de vacaciones a México. Se fueron 70 personas. Resultaron infectados, según una fuente de la universidad, les reveló al medio CNN, 44 estudiantes. O sea, 44 estudiantes de la Universidad de Texas, de cerca de 20 años, resultaron infectados del coronavirus por irse de vacaciones a México en momentos en que la Casa Blanca decía, evite viaje a menos que sea esencial y evite grupos de mayores de mayor de 10 personas. Esto es una irresponsabilidad. Y lo peor, que ya ustedes saben lo que esto lleva como consecuencia. Un crucero que salió de acá contagia a otros. Una boda en la romana contagia a otros. Este grupo de 44 infectados por irse a México contagian a otros en Austin, en el estado de Texas y mucho más. Es gravísimo. Y otro elemento muy grave y es que se está reportando algo que ya habían pronosticado los médicos. Ustedes saben que siempre se ha dicho que hay mayor vulnerabilidad a mayor edad. Sin embargo, algunos médicos dijeron, en las Américas puede haber un comportamiento diferente. ¿Por qué? Por el abuso de la juca, del denominado vapeo, de los llamados cigarrillos electrónicos en los que utilizan sustancias tóxicas para dar sabor atractivo para el usuario. Esto ha deteriorado los pulmones de nuestros, de muchos de nuestros jóvenes. Y por eso, los médicos están sorprendidos por la cantidad de jóvenes que están llenando los hospitales de Nueva York. Así que atención a los jóvenes, no se sientan seguros ante esta enfermedad por tener 20, 30, 40 años. Y voy a terminar aprovechando que hoy es viernes resumiendo las recomendaciones que ofreció hace unos días el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Zadanom. Ustedes saben que él fue electo como director de la OMS en el 2017 por un periodo de 15 años. Previamente había sido ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Salud en Etiopía y es reconocido mundialmente por su lucha y sus aportes a combatir desde paludismo, VIH, SIDA, entre otras, otros males de la salud. ¿Qué recomienda él? Dice, hay que mantener un sistema inmunológico alto para poder combatir la enfermedad en caso de que te contagie. Uno, alimentación sana. No hay que abundar en eso. Si usted no tiene la información, puede googlearlo. Evite consumo de alcohol y bebidas azucaradas. Que lo evite, si usted lo toma, bueno, una vez a la semana, usted sabrá, pero evite, dice el doctor Adhanom, no fumes. Dice, si fumas, puedes tener síntomas severos si eres contagiado. Hacer ejercicio. 30 minutos en el caso de los adultos y una hora diaria en el caso de los niños. Dice, pon un video, baila, se puede subir y bajar escaleras y dice, si estás en un país que te permite salir a caminar o a correr una vez al día, esto ocurre en Reino Unido, hazlo. Ojo, aquí escuché a Andrés Martínez decir que se están aglomerando personas en lugares como alrededor del botánico, por ejemplo. Hay que tener cuidado con esto. ¿Qué dice también el director de la OMS? Cuida tu salud mental. Dice, es normal sentirse estresado, confundido, asustado durante una crisis. ¿Qué ayuda? Hablar con gente. Dice, llama a tus amigos, llama a tu familia, llama a la gente en la que tú confíes. Y dice, ayuda a alguien de tu comunidad. Dice, la compasión es una medicina. Para la salud mental, el director de la OMS recomienda también escuchar música, leer un libro, jugar, entre otras. Y dice, dosifica las informaciones. Mantente informado, escoge fuentes confiables y si las noticias te asustan, escoge uno o dos momentos al día. Creo que esto es importante, porque sí la debes dosificar, pero debes estar informado. ¿Por qué? Porque las informaciones cambian constantemente. No puedes estar aislado. Como dice el director de la OMS, escoge un medio confiable y determina los momentos al día en los cuales te vas a informar. Y termino con uno, con lo que él dice, el mensaje final. El COVID-19 está quitándonos mucho, pero también nos ha dado algo muy especial. La oportunidad de estar unidos como humanidad a trabajar juntos, a aprender juntos y a crecer juntos. Y con esto, Julio, termino mi comentario hoy. Bien, entonces, en lo que esperamos, la comunicación con con Channel, que se va a hacer un con Channel, que se va a hacer un con Channel, que se va a hacer un